Bueno, aquí seguimos en el survival con Will Bueno, el survival en mapa de aventuras Y aquí que pone I'm a fucking cartel Soy un puto cartel Eh... Su nivel de inglés es altamente... Alto Ah, mira, aquí se puede hacer el bug de correr más Oh, una puerta ¡Qué cabrón! Está ahí de dentro Pone una torta de Redstock ¡Ah! Ah, para eso es Pues me acabo de enterar Eh... ¿Por qué has venido hasta aquí? ¡Veca! Buena porra ¡Ajá! ¡Espera, espera! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, qué cabrón es! ¡Oh! ¡Lo he adivinado! Vamos a ver Checkpoint Ah, esto es lo del checkpoint, tío Parkour Parkour no me gusta Parkour no me gusta ¡Ahí va, tío! ¿Cómo llegas? Hello Hello My nombre es Troll Cartel ¡Uy! ¡Ahí va! Bueno, aquí nos vamos a tirar un buen rato ¡Ah! Hasta que no nos supere uno No vamos a conseguirlo ¡Ahí va, tío! ¡Ahí va, tío! ¡Ahí va, tío! Yo también he fallado Tú primero Hay que darle al shift Cuando llegas a otra plataforma ¿Shift? Al de agacharse, ¿tú te has cambiado los controles? Sí, pero Es que el shift, tío Para mí Oh, llega hasta las escaleras Ahora vuelvo Ya, ahora me he caído ¿Por qué vuelves ahora? Bueno, pues aquí seguimos sin Will Que me ha bloqueado A ver si lo consigo, al menos Esto estará chungo Pero chungo, chungo Una, dos Ya vuelvo ¿Sigues aquí? Sí, tío He conseguido llegar hasta la segunda escalera Es que en las escaleras No sé cómo saltar De una escalera a otra, tío Tío, siempre llego hasta las escaleras Casi siempre Porque ahora no Ni me he acercado Después de esto Va a venir, Lava Lo veo en la fuerza y en mi mapa Oh, lo he superado, tío ¿Sigues todo? No Mira, estoy encima tuya Y las escaleras Mira dónde estoy, tío Mírame Mira dónde estoy A ver, a ver A ver, a ver Me he caído Pero haberte quedado quieto para que me te transportara Tampoco cuesta tanto Solamente mucho tiempo Es que ni siquiera he visto el vídeo, eh Eh, qué pro soy He llegado hasta Uy, me he caído justamente las escaleras Tío, las escaleras otra vez Vamos a ver ¿Qué haces, tío? Volando ¿Volando? Que no, tío ¿Volando? ¿Volar? ¿Qué entonces ves a eso? No sé Te has cambiado de modo Y yo estaba volando Ni siquiera he taupeado Lo hace con el Too many items Bueno, uno que sepa No, no, no Es nuevo, es nuevo El name Uno nuevo, perdón Cabrón, tú hasta ahí no has llegado, eh Que sí, que he llegado hasta aquí Sí Tratando Que sí Hola Mi nombre es Cartel Tron Me lo paso Te transportas otra vez Vale Pero no me tires, eh ¡Tiras! Vale, no estoy bueno Si te transportas No me tiras ¿Eh? Oh, una palanca ¿Ha abierto algo? Aquí abajo no Te transportas de ahora Vale, me parece Que sí que se ha abierto algo ahora Eso hay que tirarse al agua Oh, me he caído en tierra He caído en tierra Y, tío ¡Ah! Ole Un botón Tú primero Ahí va ¿Qué ha hecho? Mira ¿Por qué no? ¿Por qué no te mueres? Mira, puñetera A ver Pues ya ha muerto, eh Estos son los carteles reyes Estos son los fukicarteles Ah, mira Apaga la lava Ah, no ¿Qué cago? ¿Eh? ¿Qué habrá que subir por aquí? Seguramente ¿Qué hay? Nada Qué raro ¿Cómo se abrirá esta puerta? ¡Eh! Me quitaste la torcha Vale Ah, que he cogido la torcha Ten cuidado No tires No te tires O morirás Bueno Pues sí Vas a morir Si me tiro ¿Y qué hay que hacer? No te tires O morirás O no O no Ha dicho O no No te tires No te tires